Este fin de semana se realizó en el Museo Fuerte de San Diego el cuarto encuentro de cocineras tradicionales a la que asistieron representantes de las ocho regiones y del estado invitado Michoacán. Artistas locales, comida, emprendedores y la presencia de la orquesta infantil Bonfil dieron realce al evento que estaba contemplado a realizarse la última semana de octubre del año pasado y que por el huracán Otis se suspendió. Hay que recordar que este evento es parte del programa de Profes, nosotros concursamos con este festival, salió aprobado el proyecto pero este es del ejercicio 2023, aquí por la cuestión de Otis se permitió ejercerlo hasta esta fecha. En este año vamos a volver a entregar un proyecto, vamos a volver a concursar y si los tiempos dan así como lo tenemos previo, visto pues estaremos en el mes de octubre volviendo a tener este maravilloso encuentro de cocineras. La región de la sierra estuvo representada por Natalia García Pérez, quien ha heredado el sazón de su madre y su abuela. Les traigo aquí la comida, el mole rojo acompañados con los tamalitos que están acá y esto es el tamal nejo que se acompaña con el mole verde, el platonino que está acá, mire, y la barbacoa de chivo que está acá, mire, y las tortillitas calientitas hechas a mano y espero que les guste. Otras cocineras tradicionales que han puesto en alto el nombre del estado de Guerrero es Antonia Reyes Trinidad, quien ha representado la cocina guerrerense. Y sí, estuve en Guanajuato, estuve en Colima y a otros países hemos ido a representar nuestro bello estado de Guerrero, ya que es sumamente importante decir qué es la riqueza que tenemos, cuáles son los platillos más nombrados, lo que se come más. Con información de Alejandra Fierro, RTG Noticias.